Estamos empezando a concretar nuestro sueño de unir, de hacer más cerca a la ciudad de Buenos Aires con Lanús, que la gente que entra y sale todos los días gane más tiempo, que esté mejor conectada. Esto es tiempo que la gente gana. Gana para estar con su familia, para trabajar, para divertirse, para lo que sea. Y esto además es un ejemplo de esta nueva Argentina en la que vivimos, en la que trabajamos en equipo. Porque aunque cueste creerlo, se anunció este puente hace 40 años. Bueno, se empezó a hablar de su necesidad. Y hoy la estamos concretando gracias a poder trabajar en equipo con la provincia, con Néstor Grindetti y en Lanús, todo nuestro equipo de AUSA, de desarrollo urbano, que con Diego siempre impulsamos. También tiene un rol acá la Corporación del Sur, con Karina. Todos trabajamos en equipo. Esta es la nueva Argentina en la que vivimos. Por el bien de la gente, para que la gente viaje mejor, más segura. Ahora, obviamente, este paso va a estar incluido dentro de nuestro anillo digital para controlar la entrada y salida de la ciudad. Lo otro lindo en este proyecto es que hubo un proceso participativo. Con Néstor participamos en una reunión que vinieron cientos de vecinos, de un lado y del otro del riachuelo, a opinar, a mejorar, a proponer, a enriquecer el proyecto. Creo que de ahí surgió la necesidad que nos sugirieron algunos vecinos de que incluya un puente, que el puente incluya una bicicenda para el paso en bicicleta y el paso peatonal también. Hace un año lo único que teníamos de este puente era un proyecto que no se podía hacer. Y en un año, entre la Corporación, AUSA y todo el equipo de gobierno con desarrollo urbano, realmente hicieron el estudio de tránsito, todos los trabajos técnicos, licitaron, contrataron y hoy, a un año que comenzamos, ya comienza la obra. Realmente es un trabajo técnico de equipo fabuloso. La ANUS tiene un SAME, que después fue el SAME provincial, que lo hicimos con la capacitación que nos dio el SAME de la ciudad, con Crescente asesorándonos, explicándonos cómo teníamos que armar las ambulancias. Así es como se trabaja en equipo. Este riachuelo no puede ser un límite, tiene que ser algo que definitivamente nos permita unirnos.